Tenemos un contacto con Giselle Cabrera que está desde la Asamblea. Giselle, ¿cómo estás? Una intensa agenda dentro de estos espacios del Parlamento venezolano. Acaba de culminar una importante reunión de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana, Ensequiba y Soberanía Territorial con las más altas autoridades militares de nuestro país, encabezadas por el Ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe, Vladimir y Padrino López. De inmediato escucharemos las conclusiones que hasta ahora nos aporta quien preside esta Comisión Especial, el diputado Hermann Escarraz. Bien, muy buenas tardes a todos ustedes y muy agradecidos de su presencia. Acaba de terminar una jornada extraordinaria y trascendental de la Comisión para la Defensa del Esequibo, la Comisión Parlamentaria y el alto mando militar con toda su estructura jerárquica, con el Ministro Vladimir Padrino López para la Defensa Nacional, con el Almirante Ceballos Hichazo, del COFAN, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y con los componentes de nuestra institución armada. Allí estuvo el Comandante, y está, el Comandante del Ejército, Comandante de la Armada, Comandante de la Aviación, Comandante de la Guardia Nacional. Estuvo también la Autoridad Nacional Acuática, Presidente del INEA, por cuanto hay temas que están muy vinculados a esa institución. Se trató, con mucho sentido patriótico, técnico, científico y de mucho estudio, varios temas fundamentales. El primero de ellos es la interpretación actualizada, geoestratégica y geopolítica de la contención. El segundo de ellos es el conjunto de propuestas que cada uno de los componentes tuvo menester señalar, y donde nuestra comisión va a apoyar de manera muy decidida. no solamente en lo que tiene que ver con propuestas muy actuales en el área, en la zona, sino también en lo que tiene que ver con el esfuerzo de unidad nacional y de conciencia nacional que debe desarrollarse en el país, en esta hora muy particular que nos ha tocado a esta generación de venezolanos. Estamos sometidos, como ustedes lo saben muy bien, a una situación de asedio. Esa situación de asedio es multiforme. Algunos la llaman en la doctrina militar de guerra difusa, pero se manifiesta de muchas maneras y no es de extrañar que parte de las situaciones que pudieran estarse planteando en torno al exequivo estuvieran muy vinculadas a este concepto del conflicto y de la guerra. Tratamos también el tema de la ExxonMobil y lo que ella significa para Venezuela en lo que tiene que ver con el exequivo y las acciones que en este sentido se tomarán. Igualmente se conversó ya desde el punto de vista parlamentario sobre la iniciativa de hablar con el secretario general de las Naciones Unidas y exponer de manera directa nuestros puntos de vista. Lo que transversalizó no solo las propuestas, sino el diálogo de más de cuatro horas que allí se produjo fue fundamentalmente el amor a Venezuela, a la patria, y de manera muy esencial la tesis invariable y granítica de que el exequivo es nuestro y que no hay ninguna posibilidad de pensar en otra alternativa. Lo que dije ayer lo repito hoy antes de presentar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa Nacional, en manos de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se va a perder el exequivo. En manos del jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no se va a perder el exequivo. Y en manos del Parlamento Nacional, de la Asamblea Nacional, de ninguna manera se va a perder el exequivo. Así que el llamado es a la unidad nacional. Este no es un tema de partidos políticos, este no es un tema de oposición y gobierno, esto no es un tema de grupos o de banderías sectoriales, este es un tema de los venezolanos y las venezolanas, este es un tema de los patriotas de esta hora. Por encima de cualquier circunstancia debe estar la unidad nacional en la defensa del ejercicio de nuestra soberanía en el exequivo. Sobre esto el pueblo de Venezuela no puede tener ninguna duda de ninguna naturaleza. Repito lo que hace un poco más de 20 años, dijo la constituyente de 1999, en el único documento internacional que presentó a la consideración de la comunidad de los pueblos del mundo. En ese documento dice Venezuela no está dispuesta a perder ni un milímetro más de su territorio. Hoy lo repetimos de manera actualizada. Venezuela no perderá ni un milímetro de su espacio geográfico y muchísimo menos del exequivo nacional. En este orden de ideas voy a presentar a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa Nacional, Vladimir Padrino López, quien hizo una introducción esclarecedora en el orden geoestratégico, tocó aspectos de seguridad y defensa de la nación y por supuesto también aspectos de naturaleza geopolítica. Así que lo dejo a él en el uso de la palabra. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir retirarme la mascarilla para expresarme con mayor facilidad. Ha sido un encuentro muy nutritivo, muy enriquecedor, muy productivo. Esta invitación que nos ha dispensado a través de la Asamblea Nacional a través de su directiva y especialmente de la Comisión Especial para la Defensa del Esequivo que preside el señor diputado Germán Escarrano. Yo debo agradecer en primer lugar ese gesto porque venir aquí a estos espacios en nuestra Asamblea Nacional, venir acá y compartir y escuchar y ser escuchado también por los diputados, por las diputadas, que por cierto acudieron diputados y diputadas de diversas comisiones, diputados y diputadas de la Comisión de Defensa, de Política Exterior. Estaban allí presentes y muy atentos, por cierto, porque esto es un tema de mucha sensibilidad para nosotros, los venezolanos. Un tema que late aquí en el corazón de todos los venezolanos y las venezolanas. Y decía pues que venir acá trayendo de antemano el saludo del presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, trayendo su saludo, bueno, abordamos varios temas, temas diversos, pero solamente con venir acá, a este epicentro de la democracia venezolana, como es la Asamblea Nacional, y no venir a dividir el país, como sucedió lamentablemente en el pasado reciente, en la última, en la última, en el último período constitucional de la Asamblea Nacional 2016-2021. Asamblea Nacional que se dedicó, pues, a fragmentar, a fraccionar, a propiciar la guerra civil, a propiciar la desunión nacional, a propiciar la agresión, el intervencionismo y el injerencismo contra Venezuela. Bueno, eso es mucho decir, mucho decir. Y estamos muy felices, todos mis hermanos, almirante en jefe, Remigio Ceballos, comandante estratégico, y demás integrantes del Estado Mayor Superior, de venir acá, a esta Asamblea Nacional, porque si algo ha quedado registrado en la historia, es que esas divisiones, esas guerras convulsas, intestinas, esas posturas sectarias que propician el divisionismo de la patria, no ha dejado, sino precisamente, pérdida del territorio nacional. Y comencé mi intervención precisamente por allí, porque esto es un tema que hay que abordarlo desde el punto de vista no solamente jurídico, sino desde el punto de vista geopolítico, que viene también en lo geoestratégico, que fue el tema central medular que abordamos nosotros los que asistimos como parte del alto mando militar en este espacio que nos ha brindado la Asamblea Nacional. En este importante tema, sensible tema, que reviste un carácter multidisciplinario que hay que verlo desde muchos frentes, desde muchas perspectivas. Así que, tiene un carácter geopolítico, porque detrás de ello, bueno, ya lo decía el diputado Escarra, muy claramente, están las transnacionales que son la cara visible del Estado norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica. El Estado, como tal, de los Estados Unidos de Norteamérica, se ve representado en estas estructuras transnacionales. Ellos no dan la cara como Estado, sino que envían a sus empresas privadas, a sus transnacionales, a hacer el trabajo del neocolonialismo, a hacer el trabajo de infiltración y de penetración. Aquí hay una clara y visible objetivo, intención de balcanizar, de desintegrar, no solamente el Estado, sino la integridad territorial de Venezuela. Y eso lo estamos viendo con mucha claridad desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por eso ello representa un tema de seguridad y defensa para la patria. Y también comentábamos, pues, cómo a propósito de la carta coherente, pertinente, además valiente, que el presidente Nicolás Maduro enviara al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, en toda su extensión, una pieza con mucha coherencia, pero de allí recogimos algo muy particular. En esa carta se expresa que si no se llama al diálogo, si no se llaman a las partes para dirimir este contencioso a través de lo que está establecido en el Acuerdo Ginebra que superó, que trascendió el írrito fraudulento y vulgar laudo arbitral de París de 1999, bueno, si eso no ocurre, entonces será una severa amenaza, no solamente a la paz de Venezuela, sino a la paz de toda la región. De allí, de esa carta, bueno, hemos recogido con un pincel, con una tenaza, con una pinza, pues, esa expresión y nosotros la tomamos con mucha seriedad porque realmente es así. Se ha querido sembrar una matriz mundial, regional y aquellos que se prestan para el juego imperial aquí en territorio venezolano, una matriz de que hay un Estado opresor, un país opresor, en este caso Venezuela, que acciona sobre un país oprimido, en este caso la República Cooperativa de Guyana. Y quienes hacen alarde de esa matriz que se quiere sembrar en la comunidad internacional, bueno, desconocen por completo nuestra historia libertaria, desconocen por completo el propósito libertario emancipador de libertad de nuestro padre Simón Bolívar y quedarán allí reseñados en el vacío, pues, de los titulares de prensa solamente gente, porque nosotros no estamos dirimiendo este contencioso con las armas, estamos haciendo precisamente una invitación para dirimir esto con el diálogo político en conversación a través de los mecanismos del acuerdo de Ginebra de manera práctica, que busque una solución práctica, satisfactoria para ambas partes y de manera pacífica, pacífica. Y eso nos quiere decir, por supuesto, que desde el punto de vista militar como parte de todo un conjunto de acciones que hay que hacer, bueno, vamos nosotros a hacer lo que tenemos que hacer a propósito y sobre la base del decreto que emitiera el señor presidente para una zona especial de desarrollo de la fachada atlántica. Allí estamos trabajando todos con mucha insistencia, con mucha precisión y de aquí nos hemos llevado muchas ideas de todas las intervenciones. Me decía el diputado Germán Escarra que ayer presentó 100 propuestas. Bueno, hoy concluimos que esas 100 propuestas pueden aumentar sustantivamente porque realmente fue un espacio para el diálogo, para conceptar ideas, para delinear estrategias y para hacer recomendaciones pertinentes para preservar nuestro territorio que por derecho y que de hecho pertenece a Venezuela. Desde o mientras que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exista, Venezuela no perderá un milímetro más de su territorio. Y repito nuevamente, sin actitud guerrerista, sin posturas guerreristas y de ofensiva militar. Ya hemos sentado nuestra posición diplomática, de diplomacia de paz. Pero mientras la Fuerza Armada Nacional Bolivariana exista, ni un milímetro más Venezuela perderá y menos será en esta situación con esta provincia, así la llamo yo, más allá de territorio y activo, la provincia de Guayana que desde temprano los imperios se estaban disputando por sus riquezas y no solamente por sus riquezas, sino por el control del Orinoco, de su acceso al Orinoco y de la salida al Atlántico, de la salida y de la atlantillera un punto de honor para ellos en sus pretensiones imperiales arrebatarnos eso, pero también es un punto de honor irrefutable e irrevocable para nosotros los venezolanos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ese espacio que está siendo en este momento patrullado por la Armada Bolivariana en nuestros espacios acuáticos en la fachada atlántica, ese espacio va a ser defendido y es un punto de honor para nosotros los venezolanos y las venezolanas en este tema en particular. Así pues que ha sido un debate muy nutritivo, hemos quedado en vernos nuevamente, hemos quedado en intercambiarnos ideas diariamente, no es necesario estar haciendo reuniones todos los días. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha exigido una activación permanente, no solamente del Consejo de Defensa de la Nación, sino también del Consejo de Estado y que nos obliga pues a trabajar para fomentar y propiciar una verdadera vocación de poder para recuperar, para restituir, es la palabra, restituir nuestros derechos soberanos, plenos, sobre la provincia de Guayana, llámese territorio ese equipo. Así que, muchísimas gracias a la Asamblea Nacional por esta invitación y vamos y seguimos trabajando en procura de mantener nuestra soberanía y lo que nos corresponde hacer de manera constitucional, que es defender nuestro espacio geográfico, garantizar nuestra independencia y garantizar el mantenimiento del orden interno del país. Muchísimas gracias. Bien, eran las palabras del Ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe Vladimir Padrino López a la salida de esta reunión que sostuvo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y Soberanía Territorial del Parlamento Venezolano. Dos posturas han sido el punto de confluencia en estas palabras que han dado las autoridades que hicieron vida en esta importante reunión y es que precisamente Venezuela no está dispuesta a perder ni un milímetro más de su territorio y que ratifican por supuesto de que el territorio que Esequibo pertenece a Venezuela. Entre las conclusiones de esta reunión está seguir el trabajo conjunto de quienes participaron en esta reunión para seguir consolidando y seguir robusteciendo la lucha irreductible de Venezuela para restituir sus derechos sobre el territorio Esequibo. Es lo que sucede en el Parlamento Venezolano y con esto Barri, nosotros continuamos contigo y con más de la programación de Venezuela de televisión.